Para nosotros cumplió con las expectativas, teníamos una necesidad de hacer una interacción, un networking en todo el área de Oil & Gas y pudimos lograrlo. El evento tiene unos participantes muy bien seleccionados y eso nos permitió enfocarnos en lo que queríamos, que era manejar el tema de Oil & Gas, dirigirnos a las petroleras, a las operadoras y pudimos manejar el tiempo de manera eficiente. Sí, totalmente. De hecho, ya lo estamos haciendo con otras empresas aliadas. Sí, recomendaría ampliamente los eventos de Boston Capital. De hecho, ya lo estamos haciendo con empresas aliadas.